Este es el centro de especialidades prometido por la Junta de Castilla y León. Este es el centro multiusos prometido por la Junta. Esta es la radioterapia prometida por la Junta. Esta es la autovía Ponferrada-Asturias prometida por la Junta. Esto podría ser el parque agroalimentario prometido por la Junta. Ni siquiera se han molestado en buscar ubicación. No queremos promesas, queremos realidades.